Mazatlán ha venido ascendente, tenemos una trayectoria muy positiva, está atendiendo ahorita una cantidad de turistas similar a lo que traemos en el 2008, tenemos una afluencia de Durango, tenemos una afluencia de Torreón, de Chihuahua, de Guadalajara, muy importante, tenemos una nueva estacionalidad en Mazatlán que son que los fines de semana se está llenando, antes teníamos temporadas de verano y temporadas de invierno, ahora tenemos una estacionalidad prácticamente de fines de semana, lo que viene a reactivar mucho es la economía. Son fechas muy importantes, eso le corresponde a la autoridad y lo que ellos deciden, nosotros estamos con ellos, son fechas muy importantes y ojalá que todo el mundo salga a votar y que las cosas salgan muy bien este próximo domingo.